Hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal en el día de hoy les tengo esta base decorada con cuentas de madera que es muy muy pero muy fácil de hacer y mejoré un poco la guirnalda de cuentas de madera que había hecho anteriormente los materiales que vamos a necesitar son cuentas de madera una aguja un cordón grueso tijeras y una base de cristal lo primero que vamos a hacer obviamente es enhebrar la aguja con suficiente cordón para no tener que añadir en el medio del trabajo para esta base en particular voy a usar 36 cuentas de madera para la parte de arriba el tamaño de la cantidad que ustedes van a necesitar va a depender del tamaño de la base que ustedes vayan a usar lo primero que vamos a hacer es amarrar estas cuentas en la parte de arriba de la base y con el cordón que nos queda más largo vamos a comenzar a enhebrar más cuentas como les dije antes la cantidad de cuentas que ustedes vayan a necesitar va a ser diferente a la cantidad que yo voy a usar por el tamaño de la base pero de todas formas les voy a decir como las usé la cantidad que usé y como las usé para empezar el primer aro enhebré en nueve cuentas y la pasé por la sexta cuenta de la parte de arriba la saqué por la sexta cuenta porque 36 que son las cuentas de la parte de arriba es divisible por seis de esta forma me salen seis aros que van a ver ahora más adelante y no me van a quedar sobrando ni faltando cuentas y esto lo vamos a hacer alrededor de la base hasta llegar a encontrar la el otro aro como ven son cinco cuentos cinco en la sexta atraviesa el hilo añado otras nueve cuentos cinco a la sexta atraviesa la cuenta de madera y así continuó hasta llegar hasta encontrar el otro el primer aro cuando ya lleguemos a este aro vamos a hacer exactamente lo mismo contamos cinco a la sexta vamos a atravesar ahora para empezar los aros de la parte de abajo vamos a atravesar cinco cuentas de madera la quinta sería el centro de este aro como verán mi base es ancha en la parte del medio entonces lo que voy a hacer es que voy a aumentar un poco más de cuentas de madera en lugar de nueve que es lo que estaba usando inicialmente voy a usar 11 y este paso es igual a lo que estaba haciendo anteriormente voy a atravesar el hilo a la cuenta de madera que está en el centro del aro de arriba voy a continuar haciendo esto hasta llegar al final de la segunda hilera aquí una vez más les voy a mostrar qué es lo que deben de hacer para empezar una nueva hilera como ven la aguja y el hilo están en la parte de arriba entonces van a atravesar todas las cuentas de madera hasta llegar al centro vamos a atravesar también la cuenta del centro y ahí vamos a empezar con la siguiente hilera aquí como ven iba a intentar ponerle nueve cuentas de madera pero os quedaba muy apretado entonces le puse las 11 para la cuarta usen nueve cuentas para la quinta y la sexta también utilicé nueve cuentas de madera aquí como verán se van viendo las cuentas como muy pegadas pero una vez que ya pongamos las últimas cuentas que van a la parte de abajo estos aros se van a abrir ya para la séptima hilera comencé a reducir las cuentas en mi caso puse siete cuentas por cada aro y ya para terminar lo que vamos a hacer es tratar de reducir las cuentas de madera lo que más podamos en en este caso puse cinco cuentas apretar y puse otras cinco y así iba apretando hasta terminar toda la hilera de esta forma los aros se abren y la base queda totalmente cubierta por las cuentas de madera para terminar vamos a hacer un nudo y vamos a pasar el hilo de nuevo por la última hilera vamos a hacer otro nudo y si quieren vuelven a pasarlo esto es para que quede bien apretado y las cuentas no se vayan a ir cerrando con el tiempo bueno no sé si ustedes han visto el vídeo anterior que hice a este que también hice utilicé unas cuentas de madera para hacer una guirnaldad pero quería cambiarla un poco porque me quedaron sobrando de estas cuentas de madera que utilicé para el jarrón entonces decidí cambiar esta esta guirnalda voy a usar los mismos pompones que usé para la otra guirnalda aquí en este vídeo ya tenía uno de los pompones puestos pero van a ver el último que voy a poner y es exactamente lo mismo el pompón está amarrado a una cabulla larga le hice un nudo dos bolas pequeñas una mediana un nudo y enrollé la cabulla entre sí y aumente hice otro nudo y le puse más cuentas de madera aquí como ven voy a hacer el nudo que quede bien pegado a las cuentas de madera enrollo la cabulla hacia el mismo lado y luego dejo de que se enrolle entre sí le hacemos otro nudo y añadimos más cuentas y vamos a seguir haciendo esto hasta tener el largo del que deseemos la guirnalda ya para terminar lo que van a hacer es lo mismo para enrollar la cabulla entre sí hacen un nudo ponen una mediana dos pequeñas otro nudo bien pegado a las cuentas y aquí es donde vamos a añadir el último pompón como ya les dije estoy utilizando los mismos pompones que use para la otra guirnalda entonces lo que voy a hacer es que lo voy a desbaratar para usarlo de nuevo para los que no saben hacer pompones solamente tienen que cortar el material de la de la cabulla o de la del yute que ustedes deseen y ese está combinado con un poquito de cordón de algodón después lo vamos a amarrar con las cabullas que nos había quedado de la guirnalda vamos a amarrarlo por el centro le hacemos doble nudo en la parte de abajo juntamos las cuerdas y con otro pedazo de cuerda adicional hacemos un nudo invisible para los que no saben el nudo invisible se hace tomando uno de los de las puntas del cordón se dobla un poco se pone sobre el pompón y se enrolla cuando ya le hayan dado varias vueltas van a ponerle la punta del otro extremo la van a poner por ese ojal que quedó y ala la cuerda de la parte de arriba cortan las cuerdas que han quedado sobrando y ya quedó listo para terminar esto es opcional lo que hice fue que quemé las pelusas de la cabulla esto si ustedes lo van a hacer les recomiendo que lo hagan en un sitio en un sitio ventilado y así queda terminada esta guirnalda con esto concluyo el vídeo de hoy bueno y como siempre espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo lo disfruté haciéndolo para ustedes muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vídeo bye un próximo vídeo ¡Gracias!